hola hola mi gente en el día de hoy vamos a hacer un videito nuevo y este vídeo va a ser algo totalmente diferente y nuevo en el canal porque quería enseñarles ustedes una compra que estoy haciendo que no son muchas porque quería probar a ver cómo era la página o bueno la aplicación porque es una aplicación de teléfono y es una página china que vende ropa y había visto otros vídeos de otra gente que había comprado y entonces me gustaron algunas cosas y quería compartir con ustedes mi experiencia en invertir mucho fueron 59 dólares y algo bueno 60 dólares y quiero enseñarles lo que me compré el precio donde lo pueden encontrar y antes de nada quiero darme las gracias a todas las personas que se han suscrito al canal que ve los vídeos que me dejan un mensaje que me dejan comentarios bonitos en los vídeos y los invito a que sigan viendo vídeos en el canal porque aparte de los que yo he subido ya tengo algunos viejitos que ya vienen muchos años ahí ya en el canal o sea que ya tiene mucho tiempo ya en el canal los vídeos voy a enseñarles una de las cosas que me compré y como se llama y todo sea después estoy también quería pedirles que si la pregunta de no sé no tengo ningún programa para editar tengo una macbook y tengo una computadora windows pero no encuentro ningún vídeo ningún editor de vídeo que me guste entonces sigo grabando con el teléfono y compré una luz pero no no o sea no he grabado con la cámara por eso mis vídeos están mejor mejor que antes pero no tienen todavía la calidad de lo que quiero lo único que no me gustó de todas las compras que hice fueron estas sandalias y por eso me ven que estoy descalza porque supuestamente estas son las veranas las compré porque yo en enero voy a llevar al niño a Disney y de ahí vamos a ir a aquí en Miami y entonces como ya en diciembre no encuentras nada de verano las compré porque estaban de lo más bonitas pensé que eran como de saco abajo pero al final venían siendo plásticos que no están mal porque para el precio no está mal pero 39 yo uso 38 algunas 39 algunas incluso hasta 40 en otros pero esto 39 miren esto no esto sí me dio gracia el que es cubano se va a reír porque aquí quisieron meter la habana con agua miren esto a donde yo puedo ir con esto menos mal que uno siempre tiene familia en cuba y la pueden mandar porque si no te embarcas bueno voy a ponerle un vídeo voy a poner un vídeo me voy a seguir con el vídeo y le voy a enseñar lo que me compré se lo voy a ir modelando con mi cuerpo maltratado con los cuerdos del mar más 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 Bueno, y amigos, y otro que no les pude mostrar en el video fue este, porque este lo compré M, y esto me queda aquí, antes de encontrar alguien que sea 2 veces en mi cuerpo. Está muy bonito y todo, pero, y tiene buena calidad, a pesar del precio, tiene buena calidad, bien elastizado. Pero, yo pienso que en esta medida, tengo que usar por lo menos la XS, ni la S me va a quedar, porque la S pienso que es también muy grande. Bueno, espero que les haya gustado este video, si les gustó, suscríbanse, recuerden activar la campanita después que se suscriban para que YouTube les notifique cuando haya subido un video. Está girado. Pero bueno, mi hermana está en el S.I.P. en Cuba, así que, ¿qué tal? Y este es para ti. Que Dios me lo bendiga todo y nos vemos en un próximo video.